En el momento en que la sesión transitaba por el periodo de manifestaciones generales, la concejal Graciela Suárez denunció que su par, Sandra Manzone, recibe un trato especial dentro del cuerpo por lo que ella se siente menospreciada. El debate terminó en discusión, lo que le valió a Suárez un pedido de cuestión de privilegio que después quedó en suspenso. Lo que sí le dije a la concejal Manzone que es una dictadora, si ustedes van al diccionario español van a ver que dictadora significa una persona que ejerce fuerza y poder, sobre los demás. Y es algo que yo lo tenía adentro y ahora estoy más tranquila porque yo vengo a trabajar todos los días y quiero trabajar, estoy trabajando en temas importantes, quiero trabajar tranquila y con las herramientas que necesito para trabajar. Casi todos los proyectos van a petición y poder y en este caso alcohol cero tenía que haber ido por salud. Yo celebro que se lo trate, yo he trabajado cuatro años con el tema adicción, yo voy a apoyar la norma del alcohol cero, pero lo que sí me ha molestado es que no pasan, digamos, por mi comisión. ¿Cómo es tratar usted de dejar el consejo? Porque adujo que la legislatura era tratada como una reina. Sí, es una palabra que lo han utilizado, bueno, me salió a mí del alma porque la verdad que yo me sentía menospreciada. Sí, de que soy una dictadora y de que manejo el consejo, manejo los medios, manejo la justicia, tengo un poder absoluto y omnímodo. La verdad es que no sé si es para ponerse triste o para ponerse contento. En realidad, bueno, claramente es una mediocridad absoluta y falacias lo que ha expresado la concejal a quien he pedido que públicamente se retracte y pida las disculpas pertinentes del caso. Le ha valido un pedido de cuestión de privilegio que ya lo ha retirado el bloque, que lo ha solicitado el concejal José María Franco.